Hola y bienvenidos, en este vídeo te enseñaremos a cómo cambiar tus bombillas halógenas con transformador por bombillas LED directas a 230 voltios. Esto no sólo mejorará la iluminación de tu hogar, sino que también ahorrarás en tu factura de la electricidad a largo plazo. Para empezar, hablaremos sobre por qué es recomendable cambiar este tipo de bombillas y evitar tener un transformador. Estos transformadores lo que hacen es que les entra la corriente por una entrada y por dentro tienen unas bobinas donde transforman la corriente a 12 voltios. Esto es un proceso que consume bastante energía, incluso aunque tengamos la luz apagada, gasta un pelín de electricidad residual. A este consumo se le llaman consumos fantasma y es producido porque la bobina que tiene el transformador va consumiendo, ya que la corriente pasa por ahí dentro. Y si tenemos una bombilla solamente con transformador, pues no se nota, pero claro, ¿qué es lo que pasa si tenemos muchas dicroicas instaladas en nuestro hogar? Este consumo sí que puede afectar a la factura de la luz. Por eso es recomendable ir cambiando nuestras bombillas halógenas con el transformador por bombillas LED que consumen mucho menos. De esta manera sí que ahorraremos tanto en la factura de luz como también ayudaremos al medio ambiente. Al cambiar una bombilla halógena por una LED consumimos menos corriente, ya que más o menos las bombillas LED hacen una potencia de luz igual que las dicroicas antiguas de 50 vatios, y estas consumen entre los 5 y los 6 vatios. Así que estamos hablando que por cada bombilla que cambiamos ahorramos en corriente, unos 45 vatios por bombilla. Y como vemos, es bastante cambio de consumos entre una halógena con transformador y otra LED. Y esto sin contar el gasto residual del transformador. A la hora de elegir bombillas LED te voy a dar tres recomendaciones. La primera es que elijas una buena marca, como pueden ser Philips o Orram. En la descripción te dejaré todo lo necesario. No me pagan por decir estas marcas, sencillamente la experiencia que he tenido con ellas es que ha sido muy buena. La segunda recomendación, esta no la voy a explicar demasiado, ya que tengo un vídeo por aquí arriba que te lo dejaré, sobre los grados Kelvin. O para entendernos, para el tipo de color de la bombilla LED. Pero básicamente es elegir el color que nos guste más para nuestro hogar. En mi caso, como me gusta la luz cálida, pondremos una luz de 2700 grados Kelvin. Pero esto es a vuestro gusto. Y la tercera recomendación es que miremos los vatios a la hora de comprar una bombilla o dicroica LED. Para tener una orientación, es recomendable que haga la misma luminosidad que las halógenas. Es decir, 50 vatios de una bombilla halógena en LED equivalen a unos 5,5 vatios. Pero si queremos que ilumine más, podemos irnos a los 7 vatios. Los materiales necesarios serán una regleta, unas tijeras, un destornillador, la bombilla necesaria LED para cambiar y un portalámparas G10 para sustituir el portalámparas que tenemos. Bien, pues para cambiar nuestras dicroicas halógenas por LED, lo primero que tendremos que hacer es retirar la antigua. Pero antes de nada, es muy importante que desconectemos la corriente eléctrica para nuestra seguridad. Empezaremos quitando la anilla que sujeta la dicroica, haciendo un poco de fuerza en las puntas de los hierros. También podríamos ayudarnos de un destornillador. Después quitaremos el aro embellecedor de la dicroica. Este los tiraremos con precaución. Sobre todo porque tiene unos muelles que si nos impactan en la mano, nos hará un poco de daño. Una vez retirada la anilla, quitaremos la bombilla. Normalmente vienen con este tipo de portalámparas. La bombilla tiene dos pivotes que entran en el portalámparas a presión. Estiraremos para separarlo y saldrá la bombilla. Algunos de estos portalámparas tienen un tornillito que sujeta la dicroica. Si fuera el caso, lo desenroscaríamos con un destornillador y quitaremos la bombilla. No suele ser habitual, pero los he visto y los hay. Una vez retirada la bombilla y el aro de la dicroica, o sea, el embellecedor, veremos los cables. Tiraremos de ellos para sacar el transformador. El transformador parece grande y a veces cuesta de sacar, pero todo lo que entra sale, así que iremos buscando la posición y acabará saliendo. Hay que tener cuidado porque el transformador pesa un poco. Quitaremos los cables de los bornes para poder retirar el transformador. Ahora ya sólo nos quedará la preparación para la nueva dicroica LED. Ésta necesita su portalámparas y lo que haremos será conectar los dos cables del portalámparas en la regleta. Una vez lo tengamos preparado, colocaremos en la otra parte de la regleta o borne de conexión la alimentación de la bombilla. Estos portalámparas no usan tierra, ya que son de porcelana y la bombilla es de cristal, así que dejaremos el cable de tierra en el otro borne por si acaso algún día lo necesitamos. Una vez lo tengamos conectado, meteremos todo el cable sobrante en el techo. Y ya sólo nos quedará colocar el embellecedor de la dicroica, que lo pondremos apretando los muelles con la mano y lo introduciremos en el agujero que hay. Dejando el portalámparas visto para después poder colocar la dicroica LED. Esta dicroica LED se colocan los dos pivotes que tiene en los agujeros y se gira la rosca un cuarto de vuelta. Cuando le deis el cuarto de vuelta, veréis que queda cogida y firme. Luego colocaremos la anilla de fijación y ya tendríamos la halógena cambiada por una bombilla LED. Y esto es todo, espero que este vídeo te haya sido útil y te ayude a cambiar tus bombillas alógenas por bombillas LED de manera segura y fácil. Si te ha servido de ayuda o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete, un saludo y hasta la próxima.